Para una información de servicio, están atendiendo hoy aquí en ANSES, pero ojo, solamente para aquellos que tenían turno para hoy. Los turnos programados. ¿Qué pasó? Durante lunes y martes estuvo cerrado. Esos turnos, esa gente que tenía turno lunes y martes pasado, que estuvieron de asamblea por presuntos casos de COVID, han sido reprogramados y les va a llegar la notificación por mail o por SMS para cuándo se los han pasado. Generalmente los han pasado para abril, los de lunes y martes. Los de ayer y los de hoy han sido aquí atendidos, solamente aquellos que tienen turno. Señora, ¿usted tenía turno? No, no, vengo a preguntar y no te dan nunca turno. Hablamos por teléfono, tampoco los dan turno. Hace ya más de dos meses. ¿Usted intenta sacar por el 130 o por internet? Sí, para sacar. Y no, no hay caso. Bueno, gracias. Bueno, esa es la situación, Lagarto. Eso continúa igual. Sí, sí. Lo que venimos cronicando hace cuánto, de que la gente no puede conseguir turno por el 130 y por la página. A eso sumado a que los que habían conseguido para el lunes y martes de esta semana, no los atendieron. Y, bueno, le están reprogramando. Y solamente entonces atienden hoy con turno, señora. ¿Usted tiene turno? No, vengo a ver cómo puedo hacer para conseguirlo. Porque no, por internet no lo he logrado hacer. Viste, Lagarto, continúa siendo imposible conseguir turno. Y eso que venimos diciendo, incluso los abogados hicieron toda una movida. ¿Usted tiene turno, señora? No, no. Yo vine por esto del... Como es que no me han depositado la plata del préstamo. ¿Usted pidió un préstamo? Sí. Y no me lo... Dice que no está habilitado. Bueno, Lagarto, siguen sumando todas las quejas aquí de la gente. Lo único que sí podemos confirmar es que están atendiendo... Hoy está abierto ANSES, pero solo con turnos programados. Bueno, muy bien. Turnos programados. El problema es que no se puede programar. Es que no sea el turno. Claro. No te dan el programa. No te lo dan. No, ahí está el turno. No te lo programa nadie. ¿Por qué razón no funciona? En Argentina tenemos un gran déficit que es la conectividad. La verdad que es tremendo. No podemos conectarnos con nadie sin problema. Es decir, estos sistemas deberían andar al... Pero bárbaro. Porque funcionan en todo el mundo. No sé por qué razón no funciona. Bueno, nos vamos a Buenos Aires. A ver, poneme... Está la mamá de Maya.